Que empiece la fiesta, que empiece el ambiente, la música en vivo que empiece a sonar El grupo norteño, después de una banda y hasta la mañana dejen de tocar Hay muchas bebidas, bucanas y rojas, para las plebitas no falta la light Para las visitas que toman cerveza, son bien consentidas con ese bus light Mi gente es de arranque, no hay que preguntarle si van o no van Si se arma el relajo, es más que seguro que ahí van a estar Las indicaciones son pocas, como cuando y donde ya están ¡Ay, pariente! Así suena, alto, caliente, M60 viejo No preparado, muy bien arreglado, no es fiesta corriente, usted que está nice Los solos de lujo, la ropa de marca, dinero en la bolsa, está para tirar Mujeres hermosas, te poderosas, se siente el glamour, todo es de calidad Pero eso no impide que siga el ambiente, no haya guapiestas en este lugar Mi gente es de arranque, no hay que preguntarle si van o no van Si se arma el relajo, es más que seguro que ahí van a estar Las indicaciones son pocas, como cuando y donde ya están Mi gente es de arranque, no hay que preguntarle si van o no van Si se arma el relajo, es más que seguro que ahí van a estar Las indicaciones son pocas, como cuando y donde ya están Las indicaciones son pocas, como cuando y donde ya están